La Universidad Cristiana de Logos fue concebida en un cuarto de intersección, a través de una revelación donde Dios manifestó su propósito divino de establecer un centro de preparación para obreros del Evangelio. Esta visión dio origen a lo que hoy día es Logos, una institución al servicio de la preparación de líderes en distintas áreas académicas. Tiene mucho encomio la labor que hacen organizaciones que se dedican a la preparación de los siervos y siervas del Señor, y del pueblo en general, y de los ministros y de los líderes, como el Seminario Logos, que está empecinado a pesar de las dificultades en llevar este conocimiento y este estudio más profundo de las diferentes disciplinas eclesiásticas y bíblicas al mayor número posible de creyentes y en particular de líderes. Logos surgió como un mandato profético de servir al Cuerpo de Cristo mediante un compromiso educativo con la Iglesia local. Hoy, con más de 20 años de servicio y experiencia, este mandato sigue siendo nuestro claro llamado. Estoy animado y realmente maravillado del trabajo que están haciendo las escuelas de Universidad Logos, los seminarios, los trabajos que están haciendo en distintas ciudades y en distintos países también, con el deseo sincero de alcanzar a otros la posibilidad de aumentar su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y quiero animar siempre a usted que vea esto, a todos, seamos estudiantes de la Biblia, toda la vida, apasionados con la luz de la Palabra de Dios y animados para comunicar la verdad de Dios a tantos que la necesitan. Que el Señor les bendiga. Logos es un instrumento de renovación educativa en las manos del Señor. El propósito de esta revolución educativa es llevar al Cuerpo de Cristo las herramientas necesarias para abrir el camino a seguir por el Reino de Dios en cada uno de los segmentos de nuestra sociedad, de modo que la gloria de Dios cubra toda la tierra. Puedo decir que mi experiencia estudiando con Logos fue la más provechosa de todas mis experiencias. El nivel fue excelente, los profesores excelentes, y eso es lo que me atrajo a querer trabajar con la Universidad Cristiana Logos. Logos es parte del modelo del futuro aprendizaje para la preparación ministerial en el campo de la enseñanza superior. He aceptado la invitación a colaborar con la Universidad Cristiana Logos, porque esta institución está interpretando lo que el apóstol Pedro nos advirtiera desde hace dos mil años, cuando dijo, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. En la misma época, el apóstol San Pablo decía cómo los griegos andaban en busca de conocimiento, y los judíos pedían señales. Lo que hemos entendido a través de los siglos en la historia cristiana, es que el conocimiento sin señales no sirve para nada, pero las señales sin conocimiento son peligrosas, porque Jesucristo es conocimiento de Dios y poder de Dios por igual. Así que quien quiera servirle al Señor, y ese es el empeño de Logos, debe comprender exactamente, no hay una cultura cristiana, sino una doctrina cristiana para todas las culturas. En la postmodernidad, como siempre, hay que tener por igual unción e información. Los nuevos ministros del mañana necesitan ser incentivados con nuevos elementos que los orienten a un ambiente estimulante, para así realizar eficientemente lo que conocemos como el servicio a la iglesia. Realmente creo en el trabajo que están haciendo para todo el pueblo hispano, no solo en Latinoamérica, sino en todos los Estados Unidos. Creo que estamos en una época de cambios, de desafíos, y que tenemos que prepararnos. Y creo que el plantel que la universidad está juntando para que los podamos ayudar a ustedes a crecer en la fe en Jesús y en la preparación, va a ayudar al pueblo evangélico hispanoamericano a un nivel superior. Te recomiendo, Universidad Cristiana Logos. 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 Gracias.